La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Tabasco dio a conocer que avala los créditos anunciados por el gobernador para impulsar al sector hotelero con máximo de 5 millones de pesos a solicitar junto con una buena tasa de interés, lo que ayudará a la economía tabasqueña. El presidente del organismo empresarial, Alfredo Cobo González, comentó que eso representa un aliciente para poder soportar la crisis vivida por el COVID-19. Es un muy buen apoyo, el gobernador anunció 320 millones de pesos, el máximo son hasta 5 millones de pesos, a unas tasas de interés muy buenas, prácticamente un solo dígito y estábamos ya en espera de este anuncio del gobernador, lo habíamos estado platicando y son 320 millones de pesos que van a ayudar a la economía de Tabasco a reactivarse. Esto nos viene a dar un aliciente para poder seguir soportando esta crisis, porque si recuerdas tú, se hablaba al principio de que iba a ser un mes, mes y medio y ya llevamos tres meses que han sido muy, muy, muy difíciles para el sector. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.